Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él, todo se lo dejo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él.